Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe y pues tenemos una noticia importante, el calor se prolonga, se intensifica en toda la región, así que hay que tomar precauciones, va a empezar a haber un domingo anticiclónico, aquí tenemos un análisis pronóstico de niveles superiores de la atmósfera, niveles medios de la atmósfera, en la carta de 500 hectopascales, en donde se puede ver circulaciones anticiclónicas para los próximos días sobre el centro del país, sobre el sureste de México, parte de Centroamérica y esto pues generando bloqueos no llegan los sistemas frontales hasta la zona, aunque podría por efectos locales presentarse algunas lluvias en el centro de México, tormentas al final de la tarde, igual en Centroamérica por situación de entrada de humedad, pero en general no va a haber una condición de sistemas organizados, de hecho lo que si va a haber es muchísimo calor, aquí está la carta de pronóstico para hoy, para 11 de abril, vemos que va a haber un sistema frontal que todavía se alcanza a meter hasta la parte norte del Golfo de México, se estaciona la pierda de intensidad, genera algunas tormentas en la región, nada significativo en México, en un canal de convergencia generando pues algunas tormentas al final de la tarde, principalmente en el centro del país y también se mantiene una misma condición en Centroamérica, divergencia en altura y entrada de humedad en superficie junto a efectos zoológraficos, generando también algunas lluvias para este día, las temperaturas extremadamente calurosas, particularmente en la península de Yucatán, Campeche y Yucatán, temperaturas de arriba de los 40, incluso cerca de los 45 grados Celsius, esta misma situación se estaría dando posiblemente en Tabasco, parte de Veracruz, Michoacán y Guerrero, y mientras que en el resto del país, temperaturas cercanas a los 40, en el noreste del país se fresca un poco con la cercanía de este sistema frontal, pero no lo suficiente, igual en el noroeste, temperaturas cercanas a los 40 grados, fíjense, casi todo el país con mucho calor, y también Centroamérica, el norte de Guatemala, también temperaturas que pudiesen alcanzar entre los 40 y 45 grados Celsius, y de alrededor de 35 o más en los demás países de Centroamérica, donde también van a haber algunas precipitaciones por entrar a la humedad, pero el calor es lo que se va a sentir todavía más. ¿Cuál es el pronóstico para este día lunes? Pues, un nuevo sistema frontal llegaría al norte de México, ahí sí va generando refrescamiento, pero muy, muy al norte, en la parte fronteriza, algunas tormentas al norte de Coahuila se podrían presentar, también en el centro del país, convergencia de humedad, algunas tormentas al final de la tarde en el centro del país, Centroamérica en la misma condición, el anticiclón pues va a seguir generando mucho calor, y para el martes, el sistema frontal se queda en la parte norte de México, se mueve hacia el noreste, genera algunas lluvias al sur de Estados Unidos, en el Golfo de México, y para nuestro país, pues nada más entrada de humedad, calor, mucho calor, pues la circulación anticiclónica, algunas tormentas en el centro del país, y también en la parte norte, por influencia del sistema frontal, y también algo de humedad en la región de Centroamérica, algunas lluvias, unas tormentas, y más calor, así que calor, humedad, estas son las condiciones que se esperan para esta semana, y el dominio de un anticiclón. Este es mi deporte, les deseo una excelente vida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack. ¡Gracias! ¡Gracias!